Música Últimamente mi vida amorosa está demasiado alterada Es que no quiero romper nuestra amistad Pero que amistad, si fue ya malos dos días de conocerlo O sea que tu te has acostado con mi novio y con una tía No pasa nada, estoy bien Lo único que necesito es reafirmar mi estado Saber lo bien que se está soltero Por eso he quedado con mi primo Ay pobre, es que tienes que estar hecho polvo ¿Te quieres venir mañana a comer a casa? Mañana hemos quedado con mi madre ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Siempre estamos encantando la tuya Pues es mentira, tu madre da una plasta ¿Qué? Nunca vemos a mi madre Esto es una rabia paralela, Juan La estoy harta de tu madre ¿Qué? Ya está, como nuevo Bueno, yo me tengo que ir ¿Qué? Puedes pedirle a un amigo una chaqueta monísima y ensuciársela Puedes pedirle a un amigo un coche Ponerte moña y estrellarte contra una farola Pero lo que nunca, nunca, nunca puedes hacer Bueno, como habíais cortado Yo pensé ¿Quieres tomar algo? Es liarte con su ex Pero vamos a ver ¿Qué problema hay en liarse con la ex de un colega? Chocho lavado Chocho estrenado Para enrollarme con la ex de un colega Necesitaría que mi colega hubiera tenido alguna vez a una novia Lo mismo digo Mira, yo si pesa más que un pollo Me lo follo ¿Qué más me da que sean de mi prima, de mi amiga, de mi jefa, de mi madre? Nos ha encantado que te tomara algo con nosotros Sí, durante una hora Y media Pero no queremos molestarte más Nosotros nos vamos a una fiesta y tú seguro que tienes cosas que hacer, ¿no? Sé coger una indirecta Pues si estáis apejaros ahí en medio Como dos poligoneras No tenía que haberlo hecho, Víctor Pero es que me puso de los nervios Pero es que yo ya no sé por qué te pones así Si total, tú no sientes nada por Santi, ¿no? Pues claro que no siento nada por Santi Vamos, le voy a llamar ahora mismo y se lo voy a decir Le voy a invitar al zoo que le encantan los animales Y le voy a invitar a su restaurante favorito Y ahí se lo voy a dejar todo clarito Funcionó Era evidente que estaba enamorado de él Pero necesitaba un interconculto Vale que se portó como un cabrón conmigo Pero... Echaba tanto de menos Así que organizamos un plan Richie y Santi fingirían estar saliendo juntos Y se harían los encontradizos con los barcos El resto se haría solo Tú te organice El plan me pareció una idea buenísima Y hay que reconocer que Richie se entregó a tope Claro que sí, tonto Tenemos que acostarnos un par de veces o diez Para que se note complicidad entre nosotros ¿Tú crees? Mire Santi, estos montajes o se hacen bien o no se hacen Ojo que yo todo esto lo hago por mi amigo Marco Y por Santi Que es más mono Ay por Dios Vale, ya está He tomado una decisión y vosotros vais a ser testigos Quiero a Santi Es así Y voy a hacer todo lo posible por recuperar Te aportas como un cabrón Por mí Y lo entiendo Supongo que por mi personalidad Soy un imán de cabrones Pero Marco Yo no quiero eso